La directora médica de la propia clínica, excelente la atención que me brindó, dice por acá. Señores, nos vamos hasta Fuerte Impacto ahora. En Fuerte Impacto que tiene dos direcciones, vos sabés. Rodríguez 721, esto es Rodríguez Casi Sarmiento, y como siempre en Sarmiento 834. Para entrenar vas a encontrar de todo. Para dar clases, para equipar tu gimnasio. Sí, señor. ¿Quieres practicar en tu casa? Tenés todos los elementos para hacerlo en Fuerte Impacto. Y además, indumentaria. La cantidad de indumentaria para cada uno de los deportes que vas a encontrar en Fuerte Impacto es impresionante. Han incorporado zapatillas de hombre y de mujer de excelente calidad y precio. No te pierdas las zapatillas para todos los deportes. Descuentos por pago contado efectivo. Zapatillas hombre y mujer, con tarjeta 7.800 pesos. En efectivo, 6.630. Pesas rusas de fundición, barras de todo tipo, bancos, prensas, tobilleras, colchonetas, línea completa para yoga. ¿Practicás yoga? Bueno, tienen todo, desde el mat yoga hasta todo lo que necesitas para ir a yoga. Trabajamos con productos profesionales, nacionales e importados. Y además, se arman kits con elementos para gimnasia. Son fabricantes, hacen ventas online. Ah, mallas deportivas, te digo, de todas las marcas. Fuerte Impacto está en Rodríguez 721. Rodríguez casi Sarmiento. Y Sarmiento 834. El WhatsApp 2494. 52-56-40. Ahí está Fabiana, Marcelo y todo el equipo de Fuerte Impacto. Mensaje por acá de Oscar que nos dice, los miro, pregunto, la comisaría cuarta.